Termina el mes de mayo en Castilla-La Mancha con 7.325 desempleados menos registrados en las oficinas de los servicios de empleo y lo hace además con una bajada en todas las provincias y sectores de ocupación. Unas cifras que dejan un descenso del 2,89% del desempleo en la región y que reconocen como buenas el principal partido de la oposición, aunque apuntando que el empleo es más temporal y que la población activa aseguran baja en Castilla-La Mancha. Que me alegro de que suban, pero me alegraría más si no viviéramos una realidad palpable y es que desde que Cospedal es presidenta hay 82.000 personas menos de población activa en Castilla-La Mancha. Distinta sensación sin duda la que deja en el gobierno regional que celebra los datos convencidos de que este descenso y el interanual que supone ya una bajada de 15.217 personas demuestran que se camina en la buena dirección. Que hoy en nuestra región tengamos a 7.324 personas que han abandonado las listas del paro respecto al mes de abril y que tengamos a 15.217 personas que han abandonado las listas del paro respecto al año pasado, al mes de mayo del año pasado, creo que es una buena noticia y que con independencia de que nos gustaría que fuera más, significa que estamos trabajando en la buena dirección. Mayo es el noveno mes consecutivo donde la cifra de paro interanual baja, hecho calificado por Trascendental, por Cospedal, que también ha celebrado el aumento de las nuevas contrataciones que nos deja. Un mes de mayo en un 22,8% de aumento, 10 puntos por encima de la media nacional.